En el camino equilibrando la balanza Salí perdiendo sin echar ninguna apuesta Salí jodido por quererla sin probarla Se hace pesado y al subir la puta cuesta Y en el camino equilibrando la balanza Salí perdiendo sin echar ninguna apuesta Salí jodido por quererla sin probarla Se hace pesado y al subir la puta cuesta Tú te presté mi corazón, me lo devolviste roto Y aún sigo llorando cuando miro nuestras fotos Baby, ya has cambiado tanto que ya no te reconozco Pero tus ojos no mienten aunque ahora andes con otro Y aún sigo soñando contigo Bebiendo toda la noche hasta perder el sentido La barra del bar, maldiciendo al destino Porque ese hijo de puta te saco de mi camino No sé si después de beber te acabaré llamando y caeré otra vez Y no sé si después de beber te acabaré llamando y caeré otra vez En el camino equilibrando la balanza Salí perdiendo sin echar ninguna apuesta Salí jodido por quererla sin probarla Se hace pesado y al subir la puta cuesta Y en el camino equilibrando la balanza Salí perdiendo sin echar ninguna apuesta Salí jodido por quererla sin probarla Se hace pesado y al subir la puta cuesta ¿Y qué te parece si vamos lejos? Vivimos al margen, no hacemos fotos Un amanecer bajo un cielo preso Que nadie sepa nada de nosotros Víctor Ferrer, mami, eh David La Rosa, eh DJ Roma, mami, mami, eh La zona es tuya El Coliseo Fucking Fresh El FK El Larro y Víctor La Comi La Comi